Un intercambio de punto de vista, preocupados por la situación argentina, sin duda. Muy preocupados como presidente del Frente Amplio, como Frente Amplista, por la realidad de la gente, de la gente de carne y hueso, de los argentinos. En una situación muy, muy preocupante. 3 millones de personas en indigencia, 15 millones de personas por debajo de la línea de pobreza, según informa un diputado. Es una situación enormemente preocupante desde el punto de vista humano. Hay que pensar en la gente de carne y hueso. Y si a eso le sumamos, lo importante es que es para los uruguayos. Hay muchos uruguayos viviendo en Argentina. Entonces, estamos realmente preocupados además por la realidad que están viviendo los uruguayos también en Argentina. En ese sentido, queríamos conversar con el Canciller la información que está manejando, cómo la ven. Yo estuve conversando también con la cónsul de Uruguay en Buenos Aires, evaluando un poco la situación. Y bueno, por supuesto, reflexionando políticamente a lo que llevan determinados modelos, determinadas propuestas políticas y económicas a la situación de zozobra que generan en la población las políticas aplicadas. Y que entiendo que también hay reflejos aquí en el Uruguay. ¿Cancillería tiene alguna evaluación sobre cómo puede impactar en algunos sectores, por ejemplo, el turismo u otra actividad? Desde luego, estuvimos intercambiando también sobre el impacto que tiene sobre la economía uruguaya, en particular en el sector de turismo. En materia de bienes, yo no digo que sea despreciable, que no deba considerarse, pero no más del 5% de las exportaciones de bienes tienen como destino Argentina. Esto es el proceso de desacople que ha tenido la economía uruguaya con respecto a la Argentina, que creo que es un acierto. Esto explica por qué antes Argentina estornudaba, nosotros nos agarrábamos una gripe, hoy eso no sucede. Argentina se agarra una gripe y nosotros, con algunos sectores con problemas reales y que nos preocupan, en particular el que tiene que ver con los servicios turísticos, pero seguimos transitando por una economía sólida, una economía de certezas. Insisto, con los modelos que están en juego. Miranda, ¿la fuerza política analizará en secretariado, en mesa ejecutiva, o demás, plantearle al gobierno alguna medida también? O sea, darle alguna idea también de por dónde puede ir alguna renuncia fiscal, más de las que ya hay al término? A ver, la economía uruguaya ha contemplado expresamente la situación de Argentina, porque no es nueva esta inestabilidad argentina en todo el periodo del gobierno argentino, el gobierno argentino que ahora está culminando, esta inestabilidad no es nueva. Se han dado permanentemente incentivos, incluso algún candidato a la presidencia, la calle Pobo en particular, proponía llover sobre mojada, o sea, vaya novedad, que hay que dar efectivamente estímulos para el turismo. El turismo es una fuente de ingresos y de trabajo para los uruguayos muy, muy importante y sin duda hay que tomar todas las medidas posibles, realizables para fomentar. Aquí hay efectivamente dos proyectos. Hay un proyecto que además no es solo en Uruguay, que yo creo que lo promueve esta coalición a la que llama el senador la calle Pobo, que es un modelo de austeridad, que es un modelo de shock de austeridad, como así se planteó, de retracción, de retiro del Estado. Bueno, ese modelo se ha aplicado en Argentina, es un modelo que se viene aplicando en la región, y es una propuesta, y frente a ese modelo hay otro modelo, que es el modelo de los progresistas, que decimos, no, no es ese el camino, el retiro del Estado es una mala solución para las situaciones de inestabilidad económica. Argentina lo acaba de demostrar. Entonces, estamos desde luego alertando de que si se aplica ese modelo en Uruguay, hay riesgo de que sucedan estas cosas, por supuesto, porque es un modelo, es que no es nuevo. Yo le puedo hablar lo que fue la década del 90, no le puedo hablar de la década del 90 a personas que hoy tienen 30 o 35 años porque no lo vivieron, porque es historia para ellos. Muy bien, no miren al pasado, miren al costado. ¿Cambia si gana Alberto Fernández esto? ¿Cambia si gana Alberto Fernández esto? No, pero yo no me voy a meter en la política interna argentina, yo estoy criticando un modelo político que llevó adelante el macrismo, que es un modelo que aquí se propone en buena medida reproducir. Ese es un modelo equivocado, yo no me voy a meter en la política interna argentina de quién debe ganar, a quién hay que votar en Argentina. De los programas de Talvi o la calle Pau, ¿qué puntos exactamente son los que los lleva a usted a concluir que puede pasar lo mismo que pasa en Argentina? Sobre todo el retiro del Estado, sobre todo las propuestas de austeridad, de la preocupación únicamente por el déficit fiscal, no hablan de otra cosa, no hablan de los derechos de la gente, no hablan de la gente de carne y hueso, sino que hablan de déficit fiscal, hay que achicar el déficit fiscal, la única forma de achicar el déficit fiscal que proponen es limitar el gasto, lo cual no hay otra forma que limitarlo por las políticas sociales, porque los otros gastos son gastos rígidos, que fue efectivamente lo que hizo el macrismo, y lo otro que proponen es el retiro del Estado, que el mercado es el mejor asignador de recursos, lo dijo la asesora económica del candidato Talvi. Nosotros creemos que es una política equivocada, profundamente equivocada. Esa es la política que aplicó el modelo de conservadores en lo político, neoliberales en lo económico, que lleva a estos resultados. Yo le trasladé al Ministro mi enorme preocupación y enojo además con la actitud del presidente brasileño de denostación de la expresidenta Bachelet de Chile, que además es la alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, a quien además conozco y he participado en la política de derechos humanos de la alta comisionada, que me parece que esto que ha hecho el presidente Bolsonaro es una prueba del enorme deterioro de la democracia que provoca la derecha, y esta derecha en particular, en el poder. Aquellos que fueron a festejar a la frontera brasileña el triunfo Bolsonaro, bueno, es el deterioro de la democracia. Nosotros como fuerza política claramente condenamos la actitud antidemocrática y además de pésimo relacionamiento y de burla, y esto también lo digo con mucha propiedad, hacia las víctimas del terrorismo de Estados Unidos. O sea, aquí la propuesta de la coalición que se está promoviendo frente a la propuesta de la coalición de los progresistas es una propuesta de una coalición, insisto, de conservadores, neoliberales y reaccionarios también. Porque están hablando de 5 partidos, ¿no? Háganse cargo también de los 5 partidos y de los planteamientos que en esto están refiriéndose. ¿Cómo responde usted a algunos cuestionamientos que se hicieron de la oposición hacia el Frente Amplio, hacia las palabras de Ruballo, de decir que cómo se va a pensar que el Partido Colorado y el Partido Nacional están diciendo que se va a seguir en la búsqueda de detenidos desaparecidos, pero que en realidad Ruballo puso en duda esas afirmaciones de parte de sectores de la oposición. ¿Qué piensa usted de esto? Porque están diciendo que el Frente Amplio, de alguna forma, lleva a la discusión a su lado. Es que hay un problema de credenciales. ¿Quién ha avanzado efectivamente en la investigación de la verdad, en la realización de la justicia y en la promoción de la memoria? Fueron blancos y colorados quienes sostuvieron la impunidad en este país. Desde 1986 hasta el año 2000, fueron blancos y colorados, la coalición de blancos y colorados que sostuvieron la impunidad en este país. ¿Por qué yo he de creer que esto va a cambiar hoy? Eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh.